Bueno, nos estamos dirigiendo por la ruta provincial La ruta provincial número 1, desde Alejandra al paraje El Gusano La verdad, próximo a la ruta provincial 287S Doblamos hacia la izquierda en el paraje El Gusano Y nos encontramos con un paraje que está cerca de la localidad de Román A muy poquitos kilómetros y cerca de la colonia Durán Con la construcción de la ruta provincial 36S Que va a comunicar Vera a Román Esto va a potenciar la zona del paraje El Gusano Bueno, cuando entras al Gusano Te encontras con la única calle pavimentada que atraviesa el pueblo Este paraje Y tenés la escuela 1010, que es una escuela primaria Que es cuyos habitantes asisten sus hijos Hay 500 personas aproximadamente en este lugar Y ahí tenemos el arroyo El Toba El arroyo El Toba que es muy conocido Porque bueno, hay un puentecito Pero en este momento no está destruido Como podemos ver la foto Es un paraje muy lindo para visitar Y también adjuntamos un video De una de las habitantes del paraje El Gusano Que nos cuenta su actividad relacionada con el trabajo en la tierra ¡Gracias! 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 Soy Aranda Ramona de acá del Gusano Pertenezco a la Asociación Vida en Libertad Bueno, decidimos sembrar sandía Sembramos zapallo, calabaza Dentro de todo ahora empezamos con las verduras más pequeñas Los emprendimientos realizados Esto es lo que es de la producción Zapallo, sandía, calabaza, melón Y tengo lo que es cría de pollo, gallina Dulces, caseros, fideos, pasteles, pan Me gusta trabajar en esto Y me gusta seguir aprendiendo cosas Que es lo importante en la vida Comer sano Mira, nosotros vendemos puerta a puerta Whatsapp También ahora estamos en la tecnología avanzada también Así que es importante esas redes que hay ahora Para poder visibilizar nuestros productos Que hacemos Los llevamos a Román Vendemos en Calchaquí Alejandra, Malabrigo Reconquista, Vera Son amigos que nos hicieron la conexión Para que podamos vender nuestros productos Mira, nos permite El avance de la economía Fortalecer el sueldo de mi pareja Me fortaleció en poder hacer lo que es auxiliar de enfermería Porque tengo que pagar la cuota Me favoreció de poder ir a viajar Que nunca he viajado a otros lugares Y es lindo porque yo vengo y busco una sandía Busco un zapallo, un melón Y lo como sanamente Y si no, por ahí no nos da para ir a comprar en otro lugar Lo más lindo para mí Es que me siento campesina Y trabajar lo que es el campo Capaz no me iría a vivir en la ciudad Lo importante le diría a la gente Que se sume a trabajar lo que es campo Lo que es natural Lo que es orgánico Lo que venimos trabajando Con la cantidad de químicos que hay Eso sería bueno para mí Invitarlos a que se sumen Y a trabajar Que me vean a mí Que digan Ah, mirá, una mujer trabaja No, todos tenemos derecho a trabajar Y ser humano para decir Bueno, che, acá trabajamos La familia completa ¡Gracias!